En una conferencia de prensa en la Casa de la Cultura se hizo el lanzamiento de la revista Hasmas, algo más que la cultura, trabajo realizado en bien de la cultura para difundir el aspecto cultural que existe en la región de Puno. El contenido compartimos desde el Gran Mosho, la imagen de nuestra Virgen Mamita Candelaria, el dibujo a lápiz en la portada, la que estamos presentando. En ella compartimos, en la contratapa, compartimos toda la historia, cómo hace, cómo fue. Y en la segunda estamos presentando a Ernesto y a Miaé. Cabe indicar que la revista presenta diversos temas y con el apoyo de Mosho se hizo relatos y obras representativas a la Virgen de la Candelaria. Además de ello se muestran acontecimientos que suceden en la región de Puno. El aporte de la revista es prácticamente, Mosho es un artista conocido a nivel internacional. El arte se debe de difundir y corroborar a los jóvenes de la nueva generación con su arte. El objetivo de la revista tiene a que comparte con toda su sabiduría de Mosho a través de esta revista, a través de eventos, a través de concursos, ese es el aporte de Mosho. No es totalmente cultural, totalmente alejado de cuestiones personales, sino por la sugestión personal y experiencia de Cecilia, yo he aceptado acompañarlo en esta oportunidad para que salga a luz esta revista y tenga relieve regional y también una proyección internacional. ¡Gracias!